¿Cuál es el próximo viernes 5 de diciembre? Estuvieron supervisores de educación musical y de educación primaria, la supervisora de educación primaria, estuvieron presentes y desearon que se haga una réplica de esto porque han evidenciado un trabajo grupal de todos los docentes de música de diferentes escuelas, de San Jerónimo del Sauce, la Escuela 2040 de San Carlos Centro, la Escuela Sarmiento, la Escuela Moreno. Bueno, todos estuvimos participando con las mismas intenciones dentro de una muestra coral con obras en común que trabajamos cada escuela en particular y luego nos unimos. Entonces se decidió hacer una réplica de esta muestra coral y se presenta el 5 de diciembre a las 17.30 en la Escuela Mariano Moreno. Y además en esta muestra van a estar participando alumnos de sexto grado, de quinto grado y primer grado de nuestra escuela con diferentes expresiones artísticas y que tiene que ver con la percusión instrumental, la ejecución vocal, el canto participativo comunitario y tiene que ver con la utilización de instrumentos este año creados por los chicos de séptimo grado que son cajones, cajas peruanas, generados por los chicos a partir de una propuesta del área de educación musical. En tecnología han fabricado, donde también estuve colaborando con ellos en las terminaciones porque es un trabajo muy a conciencia que no puede quedar mal hecho un cajón porque si no se arruina o la sonoridad no es la indicada. Así que se va a ver esa propuesta de cajones peruanos y también va a estar actuando quinto grado con un conjunto de flautas dulces que se inició este año, la compra de flautas dulces por medio de los chicos con la idea de que ellos puedan tener su instrumento musical en su casa, puedan practicar y puedan ejecutar obras conjuntamente. Así que van a estar cerca de 60 chicos tocando flautas dulces acompañando con otros instrumentos musicales como así los chicos de sexto con canciones presentadas en los actos escolares que son transposiciones didácticas, lo que se va a ver de lo que se trabajó en el año. Y además va a estar el taller de plástica mostrando videos y la entrega de diploma a los talleres de música del taller coral y el taller de plástica. Estábamos viendo a los chicos ensayar en esto que es su grupo de coro y supongo que en la actividad día a día en las instituciones esto de incorporar instrumentos musicales, ustedes lo ven, ¿con qué objetivo como profesores de música? Primero con la intención de que ellos logren un interés por la música y con la necesidad de que ellos toquen, ejecuten, porque no solamente tiene que ver con un gusto, sino que tiene que ver con un desarrollo social y una comunicación sobre todo entre ellos. Digo comunicación porque tienen que aprender a escuchar, ir al mismo ritmo, al mismo tiempo. Y si hacemos diferentes ejecuciones con diferentes instrumentos, tienen que tener algo de audición y de visualización para poder estar en comunión y poder escuchar y comunicarse, ir al mismo ritmo, al mismo pulso, y poder tener el mismo juego de intensidades, de matices en una canción. Además, que desarrolla el espíritu del compañerismo, porque si uno sale fuera de la línea estipulada entre todos, se pierde el compañerismo, no se escucha. Por lo tanto, esto genera un clima de comunicación tan grande que ahí radica un poco la importancia de esto, de lo comunitario y lo social de la música. ¡Gracias!